¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta ruptura que fue anunciada un miércoles, el jueves en la mañana, también anunció que está en la espera de su tercer hijo. Entonces, yo creo que esta relación es tan tóxica que no podemos determinar qué va a suceder porque un día está bien, otro día está mal, un día se separan, otro día regresan. Y bueno, es parte de la misma toxicidad y ese ciclo que los envuelve constantemente. Y me quedo mucho con esa pregunta de si realmente esta será la vez definitiva porque precisamente si revisamos un poco la historia de esta pareja, iniciaron en 2017 luego de que Cardi B salió a la fama y luego de eso sabemos que todo pasó muy rápido. Se enamoraron, se comprometieron el mismo año y pocos meses después de su matrimonio salieron a la luz los primeros rumores de infidelidad. Y bastante ostentoso este romance por ambas partes porque se conocieron en una colaboración en un tema, no recuerdo exactamente el nombre, pero fue en el 2016, luego allí comenzaron a salir y se dejaron ver ante la prensa, ante los medios de comunicación. Y si mal no recuerdo el anillo de compromiso que le dio su actual pareja alrededor del medio millón de dólares, un diamante precioso que ella casi siempre lleva en su mano. Y bueno, al final yo creo que el dinero no importa, no es tan necesario si el amor y los valores no prevalecen en una relación y es lo que estamos viendo ahora porque siempre hubo muchos rumores acerca de infidelidad, siempre hubo muchos rumores acerca del maltrato que se daban por parte y parte, porque recuerdo que también Cardi B hace un tiempo fue acusada precisamente de una infidelidad que ella luego desmintió, pero eso quedó allí sin pruebas, sin nada, solo su palabra contra la de su actual pareja que fue precisamente quien la acusó. Pero sí, el Offside sí confirmó que le fue infiel a Cardi B, pero aquí pensándolo muy bien, ¿tú perdonarías una infidelidad? No, no te voy a dejar ni siquiera que termines de hacer la pregunta, porque no, yo creo que hay que valorarse, o sea, hay que quererse un poquito, yo creo que si te la hacen una vez, te la van a hacer dos, tres y cuatro veces y todas las veces que sean necesarias. Yo creo que cuando uno está entregado a una relación, uno tiene una pareja, cuando uno ama a alguien y decide formalizar una relación es porque está preparado y es lo suficiente maduro como para llevar a cabo una relación y respetar, porque creo que ese es uno de los pilares fundamentales de una relación. Y precisamente... No, es un negociable. Yo comparto completamente tu opinión y precisamente Offset, después de la primera infidelidad que le descubrieron, decía que realmente él era muy joven y que no había sabido valorar a la mujer que tenía al lado, sin embargo, vemos que la historia se repite y han sido muchas las veces que esta pareja se ha separado, porque esta no es la primera vez que se anuncia, tampoco la segunda y no sé si la tercera ya... Y es que él ya viene con un patrón que nos deja mucho que pensar y es que no solamente tiene dos hijos con Cardi B, sino que tiene otros tres, si mal no recuerdo, su primer hijo que ya está por cumplir los casi 15 años con una persona que no se conoce todavía, se mantiene en el anonimato y el resto de sus hijos también. Entonces, una persona que se considera joven, pero que tiene un hijo aquí, un hijo allá, un hijo acá, y no tiene esa responsabilidad de hacerse cargo o de por lo menos tratar de consolidar una familia, da mucho que pensar y que puedes esperar tú como mujer si apenas comenzando una relación donde te demostró a través del dinero el amor que sentía por ti, que te respeta y te sea fiel. Yo creo que ahí hubo patrones bastante marcados y simplemente ella no lo quiso reconocer a tiempo. Pero ¿será que en esta oportunidad sí sea en serio? Porque además a través de sus redes sociales confirmó que está pidiendo la custodia total de sus dos hijos. Mira, que sea en serio o no, yo espero que sí. Porque bueno, es mujer y a pesar de que siempre nos enamoramos, siempre creemos en las segundas oportunidades, siempre hasta que aprendemos la lección, ¿no? Entonces, yo espero que esta sea la definitiva, sea la vencida y como buena madre que se ha mostrado a través de sus redes sociales, siempre va a querer compartir con sus hijos. Además, ella manifestó que en esta oportunidad, porque se desconocen las razones por esta supuesta separación, porque aún no hemos visto los papeles firmados, esta supuesta separación no tiene nada que ver con una tercera persona, sino simplemente ya estaban distanciados. Un día estaban bien, al otro estaba mal. Un día pasaban una noche increíble y al día siguiente se estaban reclamando mutuamente diferentes situaciones y que simplemente ya estaban, eran los padres de sus hijos, personas que convivían, pero que no tenían, digamos, una buena relación. Ahora, precisamente hablando de esto y tomando en cuenta que Cardi B, por supuesto, es una figura pública, yo me pregunto, y además voy a dejar esta pregunta al aire, ¿qué influencia tiene ella en esas mujeres que la ven y que quizás se inspiran, por supuesto, en su carrera y en su vida personal? Con esto nos vamos a la pausa comercial, pero no se despeguen porque al regreso seguimos con más de Noticias Globys y el espectáculo.